En Ciso, maniobra Julio, gira y juega, toca la pelota, da Silva Bogarín, otra vez da Silva Allí está Quino, zafa Quino, juega para En Ciso, corre Julio Avanza Libertad, quiere empatar, allí está Julio, En Ciso, lleva la pelota, falta de Walter Abra, tiro libre que corresponde a Libertad, tarjeta para el 22 La pelota defiende para Edes, rebote para En Ciso, allí está Julio Toca para Bogarín, En Ciso remató, el arquero da rebote Tiene buena pegada Julio En Ciso, rebote Rodrigo González, Cáceres Blas Díaz empata al partido en Santaní, 2 a 2 Ahora hay pelota para Píriz, cómo cruza Píriz, viene al centro, pelota para arriba Va rechazando Cáceres, allí está Píriz, En Ciso Maniobra Julio, toca para Tacuara, buena pelota para Raúl Corre Iván Píriz por el costado izquierdo, allí está Iván Ahora Julio, En Ciso, En Ciso, En Ciso remató La pelota cruza paralelamente la línea de gol Pero no se mete adentro, Tacuara ya lo está En Ciso, allí está Julio, se va a apoyar con Píriz Iván, otra vez En Ciso Allí está Julio, pelota para Bogarín, le puede pegar Bogarín Bogarín le pegó, se desvía la pelota Se pierde por el fondo, habrá salida, saque de puerta, corresponde al equipo Arriba la pelota, aquí está Rivani, el rebote de Párez Ahora ese A En Ciso, allí está En Ciso, gira con la pelota En Ciso, profundiza para el costado izquierdo Va a levantar el centro, se acomoda, ahora Tacuara Allí está Ocarrené, busca Navarero Salta Navarero, cabeza, oh Busca Navarero, marca Poca Negra Ahora Mejía, Cáceres Salta Navarero Al de Bogarín Corre Víctor Este es Julio En Ciso Allí está Julio, tres contra dos Buen panorama, tiene el cuadro, liberteño En Ciso, allí está En Ciso, pelota para Tacuara Le va a pegar Tacuara No fue bueno el control Aquí no se queda con la pelota, va a terminar el partido Rivani corre, Rivani juega Marca el pase, Ovejero La pelota para Fabián, tomado por Da Silva Allí está Fabián, Ovejero Se desvía la pelota, anda Silva Se pierde por ahí Santa Cruz, buscando Le guisamos la cortina Vino al centro Golpe de cabeza de Vareiro Le pilla En Ciso La pelota va a quedar en poder de Alejandro Silva Y Silva la va a poner en cancha esa pelota Fierce Fierce la va a poner Cuando En Ciso que recibe de pecho Sigue En Ciso La pisó Continúa En Ciso Está muy marcado La sigue teniendo, insisto, con mucha habilidad Usando el físico también Sigue En Ciso Se levantó Dejó a dos en el camino En Ciso que acelera Le guisapú que cruza En Ciso que termina mal la jugada Sí, pero mostrando un poco de su habilidad Palacios Ahí está Palacios Aquí recupera Paraguay Atención, ahí va a En Ciso En Ciso Corre En Ciso Se va En Ciso Sigue En Ciso En Ciso El centro por abajo Pero marca bien Y insiste En este caso El delantero de la albirroja Pero recupera a Solís Aquí recupera Ahora En Ciso Ahí va a En Ciso Detrolar el remate Cruzado por abajo Cruza el jugador De la selección Paraguay Mina dejó para Palacios Palacios retrasa Para Macea Macea otra vez Para Palacios Juega y toca La albirroja Aquí atención La pelota detrás Pero marca bien Y saca la defensa De Colombia El jugador Medina Aquí ahora En Ciso En Ciso La pelota por abajo Atención Que se viene La albirroja Atención Partido número 28 Partido por tercer puesto De esta competición Paraguay Colombia Colombia Paraguay Por ahora Están igualando 0 a 0 Aquí recupera Colombia Se viene Solís Solís buscando A Caravallo Aquí recupera Paraguay Por intermedio En Ciso Atención Se viene la albirroja Ahí está En Ciso En Ciso El remate Muy débil La pelota por línea Final afuera Aquí Mola hacia El pelotazo largo Arriba Buscando Atención Se viene En Ciso Ahí está En Ciso En Ciso En Ciso El pase El remate De En Ciso Insiste Paraguay Aquí se viene Recalder Mercado Más atrás Para En Ciso Ahí está En Ciso En Ciso En Ciso En Ciso Y el remate Y la pelota Se va por el final Afuera Aquí va Villalobo Intentaba El pase A su compañero A su compañero Segura Pero cortaba Bien En defensa El jugador Mola Atención Bien el remate El remate Atención El remate De En Ciso Por línea final afuera Aquí Paraguay La pelota La pelota La pelota en la mitad De la cancha Insiste Colombia Era segura No podían No podían Buscaba la devolución De primera Segura Pero aquí recupera Paraguay Poniendo medio En Ciso Atención Se viene En Ciso Está dentro del área Ahí está En Ciso En Ciso Por bajo Para Mercado Reyes El pelota Largo Arriba Golpe De cabeza Defensivo Atención Cuando insiste Paraguay Buscaba En Ciso No podían Siguiendo la transmisión A través de todo El territorio nacional Fernando De la Mora Villaliza Roca Alonso Luque Así que para todos Los amigos Siguiendo Esta transmisión Paraguay Colombia Colombia Paraguay Cuando aquí ataca La albirroja Atención Era En Ciso Ahora sí La pelota Larga Arriba Elenco De Paraguay Cuando aquí ataca Al jugador Con casaca Número 9 Hablamos de Morel Morel y el pase Atención Se viene Morel Ahí está Morel Ahí está Morel Aquí recupera Con Medina Atención En el centro Para buscar En Ciso Aquí En Ciso Pelea En Ciso Con Mafra Ganó En Ciso Aquí se viene Paraguay Aquí se va En Ciso En Ciso De todo el área Atención Hizo rebota De valor Insiste En Ciso Aquí ganó Lateral Ahí va Pereira Insiste Pereira Baja Alón Pereira Aquí buscando En Ciso Aquí va En Ciso Ahí va En Ciso En Ciso Para Pereira Atención Se viene Paraguay Se viene el empate Ahí está Pereira Pereira Aquí recupera Aquí manejando el balón Cardoso Cardoso para En Ciso Aquí se viene En Ciso En Ciso En Ciso Para Paraguay En Ciso En Ciso Para Cuenca Ahí está Cuenca Buscaba otra vez Para En Ciso Aguardando la orden En Ciso Ahí va En Ciso Al centro Arriba Golpe de cabeza Defensivo Sale Bruca El pelotazo De Borges Largo Arriba Atención Salta El jugador Morel Aquí ataca Paraguay Con el remate El remate En Ciso Señoras y señores Más atrás Para Brizuela Brizuela Aquí Atención Se viene En Ciso Aquí está En Ciso En Ciso En Ciso En Ciso En Ciso Falta Infracción Aquí va a ser Tiro libre Para Paraguay Va a ir El jugador Tobías Y aquí es lateral Para Brasil Ahora jugando Para Lucio Ahí está Lucio No podía Recuperó Para En Ciso Ahí está En Ciso Se viene Paraguay Atención Aquí Busca Ahí está Núñez 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 Para En Ciso Ahí está En Ciso En Ciso El remate De En Ciso El remate De En Ciso La pelota Se va por línea Final Otra vez Para Rodríguez Rodríguez Tocó Para su compañero Giai Giai Dejó Para el jugador Sosa Aquí Atención Insiste Paraguay Con el jugador Morel Aquí va En Ciso En Ciso Para Paraguay Aquí va En Ciso En Ciso El pase Para el jugador Cuenca No podía Controlar El balón Acá Está Núñez Núñez Para En Ciso En Ciso Despecho Para Núñez Otra vez En Ciso En Ciso En Ciso Intentaba encarar Al jugador Medina Medina En el área Y va a autorizar Para que le entre Esa pelota En Ciso Autoriza En Ciso El centro El remate Atención Golpe de cabeza No podía Hacer el remate Aquí Para despejar Cuando insiste Argentina El despeje Definitivo De Gustavo Medina La pelota Arriba Aquí la pelota De la cancha Buscando En Ciso Aquí En Ciso En Ciso En Ciso En Ciso En Ciso No dice En Ciso El remate De Ciso El remate De Ciso Aquí No dice El árbitro Va a corresponder Aquí va a correr Córder para Paraguay Va a venir El centro Arriba Vienen El centro Arriba Primero Golpe de cabeza Golpe de cabeza Hola Y Cuenca Martínez Vamos a ver Ahí pasa El jugador Arriba Espínola El remate El remate De Ciso Espínola El saludo Para todo el territorio Nacional El saludo Para todo el territorio Nacional Que está observando El partido A través De las páginas Oficiales De la atención Del remate De Ciso El remate De Ciso Señoras y señores Se fue el balón No No se fue el balón No se entiende Recupera Paraguay Aquí está Paraguay Señoras y señores Vamos a ver Aquí viene la contra Albirroja Aquí viene Espínola 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 Atención Pedía córner No se fue el balón Centro pasado Atención Esperaba Que entraba Para empujar La pelota El jugador Enciso Enciso Y el remate Enciso Y el remate Señores y señores Por va Luchando Preciado Recupera Paraguay Conmebol Submigroso 15 Atención Aquí ataca Enciso Espínola Enciso Espínola Y el remate Enciso Espínola Y el remate Le va a pegar Espínola Le va a pegar Espínola Espínola Le pegó Al arco Y Coelho Controla el balón Y va a salir Para Ecuador Aquí Brizuela Céspedes Brizuela Céspedes Dejando Para su compañero Núñez Duarte Núñez Duarte Para el jugador Enciso Espínola Aquí va Enciso Espínola Enciso Espínola Atención Viene la contra De Paraguay Aquí La maneja Cuenca Martínez Ahí está Ataca Paraguay Por intermedio De Cuenca Martínez Cuenca Martínez El centro Golpe de cabeza Defensivo De Ecuador Insiste Paraguay Baja el balón Levanta De vuelta Divide Brizuela Céspedes Aquí baja El jugador Enciso Espínola Enciso Espínola Que buscaba Debordar Falta Infracciones Tiro libre Para Paraguay Aquí moviendo El balón La albirroja El cambio De frente Aquí buscando A Núñez Aquí Núñez Dejando Para Enciso Enciso Espínola Enciso Espínola Y el centro Golpe de cabeza Defensivo De Ecuador Siguen Igual El centro Piener palo Rechaza La defensa De Paraguay Cero para Paraguay Cero para Ecuador Aquí viene la contra Albi Roja Por intermedio Enciso Ahí va Enciso Dejando para su compañero Atención Mola Roja Mola Roja Hizó Por Lilo Afuera Que dejaba el balón Para su compañero Ahora insiste Paraguay Vamos a ver Aquí viene Paraguay Mueve y toca Paraguay Aquí la pelota Para el costado Para que corra El lateral Núñez Duarte Núñez Duarte Aquí recupera Paraguay Vamos a ver Ahí viene Remate El remate Señoras y señores Por Lilo Final afuera Paraguay Atención Viene Viene Paraguay Primero Atención Se viene El remate No puede Insiste Paraguay El remate De Julio César El remate De Julio César Enciso El remate Ahora Aquí recupera Albi Roja Vamos a ver Cero a cero El marcador Cero para Paraguay Cero para Uruguay Con Mebol Sudamericano Sub 15 Paraguay 2019 Atención Viene Paraguay Se viene el primero Se viene el primero El remate ¡Buy! ¡GOOOOOOOL! 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 ¡De Paraguay! ¡PARAGUAY! ¡PARAGUAY! Julio César Enciso Atención Autoriza Londoño La pelota Arriba Cabezazo Defensivo De Paraguay El marcador Se viene de contra Albi Roja Ahora Vamos a ver Aquí está De contra Paraguay Se viene el jugador Pereino Leguizalón Aquí está Pereino Leguizalón Otra vez Para Enciso ¡El remate! ¡El remate! De Julio César Enciso ¡Mírala! Burgos Llamado Camiseta 20 Marcelo Cañete Para hacer el último Cambio Capiata Cañete Se viene Encapiata Cuando arranca Enciso Mete Enganche Y va Lo persigue Martínez Que lo baja Ángel Guada De tarjeta Dice Samaniego A Enciso Allí va Julio Le pega el chico Tres en la barrera De Capiata Enciso La pelota La pelota Díaz 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 Recupera Ya corre El chico Enciso La pelota Para él Está habilitado Corre Julio Será encarado Por la marca De Aguilar Allí está Julio Buena finta Se mete por el medio Viene el centro Pelota retrasada Aplausos Aplauden El público Liberteño Gracias.